La cuarta edición de Impacta, pero la primera edición regional, es decir que no solo estamos buscando emprendedores de la Argentina, sino también de Chile, donde tenemos nuestra casa matriz, así que el desafío es aún mayor. Estamos buscando emprendedores que ya tengan un proyecto en marcha, no solamente ideas, es decir que tengan como un prototipo validado por un usuario, un mercado. Estuvimos un poquito más allá y tratando de impactar aún más el ecosistema emprendedor que está creciendo mucho en Sudamérica y este año pueden participar ayudándonos a solucionar cuatro desafíos que encontramos en la industria, que es todo lo que significa venta, o sea exhibición en punto de venta, todo lo que es logística, carga y distribución de producto en planta, lo que es ecodiseño y medio ambiente, donde tenemos ahí un desafío importante que viene con el packaging de la industria de bebidas y por último todo lo que es información del consumidor o del cliente, donde con soluciones tecnológicas podemos conocer aún más quién es ese destinatario final de nuestro producto. Bueno, el premio es muy interesante este año, son 10.000 dólares, un viaje a un festival internacional y mentorías de la mano de Endeavor, nuestro principal socio en este concurso. ¿Dónde se pueden inscribir aquellos que quieran participar? En ccuimpacta.com hasta el 19 de agosto. ¿Cuál es el mensaje para las emprendedoras hoy en día? Que hay que animarse y después hay que bancarse el día a día y ponerle mucha garra para seguir y seguir y seguir, pero se puede, básicamente eso. Hay una historia muy interesante atrás de las galletas saludables, ¿podés contarnos un poquito? De las mías particularmente, de mis hermanos, están involucrados, en definitiva, en la inspiración si querés, dos de mis hermanos les detectaron celiaquía y en ese entonces me dijeron ponete a hacer galletitas porque lo que hay era poco atractivo básicamente para ellos y entonces me puse a investigar para ver dónde podía aportar algo. ¡Suscríbete al canal!